Keilin, vamos Te voy a grabar, Keilin Te voy a grabar ¿Echaste para el choro? Sí ay Kili nada, nada, nada nada, nada nada, nada 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 aquí como ando? este es para los niños tampoco me lo vamos a dar los adultos esta allá esa esta hondo aquí esta un poquito hondo, ahi quédate Kelin no, si es todo asi? no, ahi esta hondo mira mira, quieres subirte a este? te pones tus manos ahora casi va a matar las niñas ah, lo hice ahh si jajajaja ya son ya son y 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 no trae no tiene salvavidas no tiene fabio fabio y tu salvavidas ese está un chaleco está un chaleco y yo no necesito yo soy todo yo soy un salvavidas esperate que se me metió una piedra se me metió una piedra se me metió una piedra en el zapato si no eh yo cayó usted si puede no él puede así dice a ver fabio enseñanos mira pues había agarrado en la grave que chao fabio buen trabajo si fabio buen trabajo fabio para acá venite no 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 ¡Aquí se toliva un foto de la gente, pero ya está en la joc! ¡Apens! 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 ¡No! ¡Es asent! ¡Ey! ¡Ey! ¡Apens! 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 ¡Ya está conmigo! ¡Primero conmigo ya! ¡Apens! ¡No! ¡Primero conmigo! ¡Nosotras aquí! ¡Apens! ¡Bien! ¡Good job baby! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Ey! ¡Ey! ¡Súper! 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 ¡Me adopto otro! ¡Así están diciendo! ¡Heyley! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? por salvar o por salvar a una se ahoga a otra ah 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 ahí va ahí va ahí va mira, mira, mira te voy a ver mirad, no voy a dar cuenta que me volaba que yo no sé nadar y le tengo que dar respuesta a Miguel se ahogó la sirena va a decir Gigi, Gigi te gusta cuidado, no trajes agua, no trajes agua no trajes agua no trajes agua agarra el flotador mira, ya está otro flotador pero con este no te vas a caer usted está parado? yo estoy parado yo estoy parado, no hombre pero tú no puedes nadar no, Karen Karen, esto no está hondo dale, dale porque yo no, yo no estoy parada ¿no? 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 ¿verdad? ¿verdad? ¿entonces tú te vas a apagar? mira, pueden dar así mira, pueden dar así como anda porque yo no he notado por piso no, no, nada 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 esto no puede pasar por acá aquí ok, por más ¿por más que dicen que no da el cuartel? No puede nadar. Y su tío. Si puede nadar. A él sí. Ese también. Si puede nadar. Y la mamá. Y el papá también. Vayan, aquí está este, mira. Mamá, póngase este. Para los niños. No, pero tiene camina. A ver. Un engañón. Aja, meta la mano primero. Una mano que vea. Y ella por lo menos con unas dos. Oye. ¿Qué patas puedes ahí en la mesa? Por favor. ¿De qué somos? Cuatro. ¿Qué número dices? Cuatro. ¿Y el otro? Cuatro. ¿Esto qué son? Cuatro y Instagram. ¿Sabes a dónde está un amor? En el cuarto hay otro igual que este. Que este. Creo que ya se quedó. Aquel es grande. Miren. Ahí está otro. Ajá, aquí es muy grande. Sí, ¿no? Este ya está muy grande. Este no sirve. No sirve. Sí, este es el sonido. ¿Te gusta el agua? Sí? 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 Se puede ahogar. Sí. Ahhhh. Ahhhh. ¡Nyeee! 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 Help me! Oh sí, oh sí Agánate bien Agánate bien Kili La llenaron hace ratito Y él ya le tiró bastante Sí, le tiraron agua Sí Gracias Ve, ve Un coco Un coco Yo sí quiero Yo quiero Yo quiero ¿Quieres jugar con Fabio? ¿Quieres jugar con Fabio? Sí, mira Juega con Fabio Mirá, ahí está Fabio, mirá No, no Fabio Venga Súptate una Tengo una piedra Que no la puedo sacar Tengo una piedra Adentro del zapato Aquí no hay piedra Acá hay una piedra Mirá Una piedra Mirá, jugá con Kailin Fabio Jugá con Kailin Kailin se llama Kailin Se llama Kailin Se llama Kailin Ajá Ella no Ella se llama aquí Ella es un baby ¿Cuántos años tienes Fabio? ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Y a qué grado vas? Yo también A ninguno ¿Cuántos años? Carlos, tienes que ir a la escuela A ninguno voy Tienes que ir a la escuela Fabio Mira ¿Y los números los puedes contar? Sí A ver, contalo Contalo Uno Ok Dos Ok Tres Ah Cuatro Cinco Cinco Siete No Seis Siete Ocho Diez Once Doce Yo te dije Solo Pero yo contaba En talleres Ahora vamos a contar Hasta veinte No Sí Y después hasta treinta Y después hasta cuarenta Mira Ella sabe contar Hasta cien A ver Contá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Muchas gracias Le agradezco Rico Este lado Está al ladito Está frío Mira frío Sí Por favor El problema es que después va a andar llorando Después va a andar llorando Que le arde En cambio así le protege El sol baby, el sol para el sol Mira, mira Fabio anda una también Pet patrol Pet patrol No se vayan a orinar Kaelin ponete la gorra Ponete la gorra Ah, ya me la mojaste Ponete la gorra Ponete la gorra Mira, todos andamos gorra ¿Y qué tiene que se te moje, pues? Kaelin, mira Esta es loco ¿No se la puede apretar? Ah Kaelin ¿No puedes mirarla? Sí, mira Así mira, Kaelin Así ve ¿Quieres tu gorro? Voy a traer tu gorro, ¿ok? Puedo caminar bien Así para que Ande también se meta Vente con tu prima Voy a traer Voy a traer el gorro de Kaelin ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.